Hola amigos, espero que os encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Si todavía, escuchen. Resulta que este video es la segunda parte de otro video que habíamos hecho, Nicolás y yo, pero que nos fue tan bien que decidimos no movernos y seguir jugando y qué buena decisión. Así que si todavía no has visto la primera parte, te la voy a dejar ahí abajo en la descripción para que solamente le des clic y comiences a ver la primera parte y luego vienes a esta, que es la segunda, y si ya viste la primera, entonces, hey, siéntate y relájate porque nos fue muy bien en esta también, así que vamos a ganar en grande. Amigos, esta es la segunda parte del juego increíble, que si todavía no lo han visto, tienen que ir a verlo, eh. Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción, así que no se pierdan este. Esta es la segunda parte porque Nicolás y yo no quisimos dejar la máquina porque estaba demasiado buena, así que esto fue lo que hicimos el cash out, esto fue lo que sacamos de la última vez, que teníamos como $95. Sí, necesito primero, necesito volver el primer video, tú no, say, guajapa. Sí, si no sabes lo que pasó, tienes que ver el primero, eso es lo que tienes que hacer. Y ahora sí, vamos a comenzar. Esta fue la última que jugamos, vamos con, vamos a hacer el Timber Wolf en las cuatro. Recuerden que cada una es independiente, no tiene que ver una con la otra. Entonces necesitamos estas, tres de estas, ¿ok? ¿Verdad, Nico? Sí. Vamos a comenzar con el mismo bet que hicimos la última vez. No nos habíamos dado cuenta que las gemas tienen que se van como llenando y se las da. Increíble. La otra máquina tuvimos un hand pay al principio. No habla. No, I know, I know, I'm not saying the money. Ok. I'm just saying we got a hand pay. Nicolás no quiere que les diga nada, amigos, porque tienen que ir a verla. O sea, necesitamos las tres monedas seguidas. Uno, dos, tres, sí. Ok, seguidas. Y el wild cuenta como una moneda. Ok. Wow, amigos. Wow, wow. Otro con 80. Fue una locura lo que nos pasó en el Buffalo Gold que hicimos ya aquí. Y fue una locura lo que nos pasó en Pompey Gold. Así que, wow. Fue una locura. Espero que ahora Timberwolves también nos trate muy bien. Y si, cuando tú tienes un multiplicado aquí, pero no pago, tengo un otro chance gratis acá. Oh. Entiendo? No. I'll explain it when it happens. Like it just happened. Uno con 70. Oh, that's good. That's big. 30 times 6. 180. Amigos, amigos, creo que está pasando otra vez. I'm going to go get a sleeping bag. Creo que está pasando otra vez. 180 dólares nos acaba de dar solo la pantalla de allá de la izquierda. Wow. El volumen está a toda, así que así suena. Oh, uno más. Sí, ni, 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 ni. Ooh. Ooh. Okay, no. Ooh. 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 Sounds like Jack. No? Ooh. 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 Por dos dólares. Ok. Vamos con los juegos. Vamos. Ooh. 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 Dos dólares. Vamos, Steamer Wolf. Wow. Is this the best machine we've ever played? No lo sé, Nicolás quiere saber si te ha sido la mejor máquina que hemos jugado. We've had a few. Es que hemos tenido varias rondas muy buenas. Todavía a mí me sigue gustando la del tren, Nicolás. Todavía esta ha sido mi favorita. La del tren, no sé si es porque era muy animada y todo eso, pero la que más me ha gustado ha sido la del tren. Que si no has visto el video, no te lo pierdas. Maybe he tried three fast ones. Maybe. Y la última. Oh, you did four. You wanted a patra. Always extra, babe. Siento que si esta no me da... Llegó a los mil y no me ha dado un bono. Cambio a la de Cinco Dragones, que no hemos tratado todavía. Vamos, Timberwolves. Porfa, porfa, dame uno. El bono es muy duro. Oh, Wolf. Creo que puedes hacerlo, pero imagina que tienes todo el... No, 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 no. Imagina... No, viste, ¿eh? Te está llónico. No. Imagina... Oh, sí. Está casi arriba, el azul. Imagina que tiene el bono y... Got it. Cuatro, todo y wild. Oh, ¿esto es wild? Sí. Imagina... Oh, y tienes el super. Así que tienes todos los cuatro. Imagina... Cuando tú terminas aquí, trato... ...Hodrigo, todos los cuatro. Eso es genial. Eso es genial, hombre. Ok. 12... Super free games. 12 juegos gratis. ¡Ay, comenzar! ¡Vale a Play! ¡Vale a Play! ¡Ay, estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Vale a Buffalo Gold! Ok, entonces tenemos en las cuatro pantallas... ¡Un búfalo! Pero necesitas tres de los... ...I think, para re-trade. ¡Tenemos León Dorado! ¡León no! ¡Búst! ¡Eight! ¡You got eight! ¡Búfalo! ¡Rase it up! ¡Wow! ¡Wow! ¡Quince lobos! ¿Te imaginas, Nicolás? ¡Quince lobos! Sí. ¡It kind of counts, ¿verdad? ¡Oh! Ok, 1, 2, 3... ... ... ... ... ... ... ¡Amigos! ¡Ojalá que puedan ver bien! So, watch, it's going to re-spin that. ... 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 Re-trigger, vamos Re-trigger Wow, ese es bueno ¿Verdad? Ok, you got a gold wolf All the bears are wolves Todos los osos son también wild Oh, you got that times 5, that's $2 Ok 5 de cinco más juegos Vamos si se puede That would be crazy if you re-trigger We get a freebie here Oh, one more wolf Necesitamos más juegos gratis amigos Otro lobo más Ok Ok Oh, that's a good one $20 $20 Oh, one more here, imagine La última Oh, full 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 10 times 16, that's 160, that's 80 Erika 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 320 320 320 320 Yeah Ok, today's back up Y cinco dragones Wow Increíble 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 Ok 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 Entonces vamos con Ese dragón que no hemos jugado todavía I don't know what you need for this But I heard it was so I think it was like Un canal Tengo ese Un favorito Juego Oh, ese es el juego favorito? Si Pero Yo no sé Que necesito Vamos a averiguarlo juntos, cierto? Ok Primero tres Oh Perdón 17 17 No para nada Y el dragón es wild El dragón es el comodín Necesitamos tres monedas Pero tienen que ser al principio las monedas ricolas o no? Si Al principio Ok Ey Treinta y dos Yo creo que esta máquina está daña Yo creo que esta máquina tiene que estar daña Can we take it home? Que si no la podemos llevar a casa dice Nicolás Treinta y dos con veinte Wow Seis dólares No Vamos a ver Nos tiene que dar un bono Esta Do you think we should try some at six foot? I don't know Like a few maybe Oh That went like half way up Maybe it likes four Maybe it likes that Oh got it Super Nice Están listos Si Capitan estamos listos Increíble Listo Ok Wow No sabemos lo que va a pasar aquí I don't know what you need here Pero vamos a darla I think this one's kind of like Pompeii maybe Oh Ok Niko, tú elige, yo no voy a meterme en esa. Yo no, uh-uh. Ok. Blue dragon. Times eight. Anything? Ok. Oh, ok. I wonder if that has an effect, like if we should have done mystery because the machine's been good and it would decide for us. Times eight, what do we get? Anything? What do we get? Ok. Times eight again. Muchos dragones. This is now. Times eight. Times eight, look at all the green guys. Oh, look at all the green guys. 24. Oh, that could be good. Times eight. Look at all the green guys. Times eight or two. Times eight. Times nine then. Once eight. We didn't get a dragon head, so we have no multiplier. ¡Eso es un gran símbolo! ¡Muy bien! Nos quedan tres juegos más. ¿Qué tiene? ¿De nueve? Still really good. Y el último juego gratis Grand. Grand speed. Ok. Nos llevamos 176 dólares. Quiere trato... This one again, see if we get another one. Maybe picket mystery. Ok, sí. Wow. That bonus looks like it has huge potential. Increíble. Increíble. Ciertamente increíble. Oh, yeah. We can trigger it randomly, too. 26? 26 dólares? Sí, porque esa azul está casi llena. La de los free games. Sí. ¿Qué símbolo es el primero? Mejor. Me...me...me...mejor. ¿Qué? Oh, es eso bueno, ¿verdad? Tres dólares más o seis. No, no realmente. ¿Cuál fue la pregunta, Nico? Siete sesenta. Viene bono, viene bono, eh eh. Ok, ¿qué tal si probamos el oro de bafalo de oro en todos ellos otra vez? Ok. 18.90 Ok, cuando tienes... 500 500, sí, o 15 1500 Vamos a probar nuestra otra idea. Aquí, básicamente. Oh, ok. Para ver lo más... ¡Ay! Se me olvidó. Ña, Ña, Ña. Ok. Oh, eso es bueno, ¿no? Ok. Recuerda, paga un poco menos. Pero todavía... $15 $3.60 $29.70 Ok. Ok, bien. Nice. I'm not even sure because it goes by so many. I'm like, what did it? Sí, con estas cuatro pantallas casi ni sabemos dónde miras. Si miras arriba, abajo, aquí es donde. Y a veces hay una que está pagando, hay que buscar cuál es la que está pagando. ¡Buffalo! ¡Buffalo! $15. $15.60 Tres monedas. Recuerden que cada pantalla es independiente. Pero aunque en el bonus, las cuatro se hacen básicamente también parte del bono. ¡Buffalo! 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 ¿Tú crees que así nos va a dar un bono, Nicolás? Yo creo que sí. Por lo menos ese azul que está casi lleno no tiene que dar. Por lo menos creo yo. ¡Buffalo! ¡Super! Ok, ok, ok. ¡Calmémonos todos! ¡Todos tranquilos! ¡Respiremos! Ok. ¿Están listos? ¡Yo estoy lista! Ok. ¿Qué está pasando? No sé. ¡Vamos amigos! ¡Vamos por la quince cabezas de Mopolo! Monedas. Tres. 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 Todos esos tens. Ok, eso todavía debe ser bastante grande. 36. Necesitamos las monedas, amigos, para agregar más juegos gratis. ¡Monedas y cabezas! ¡Monedas y cabezas! ¡Monedas y cabezas! ¡Vamos, búfalo! ¡Monedas! Oh, pero no te darás más para el juego. Cuatro más, monedas. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, nice! Tres, tres. Ok, está bien. Ok, nos acaba de agregar más juegos gratis. ¡Nice! Necesitamos esa salvación. ¡Primero cabeza! Bueno. ¡Increíble! ¡Wow! ¡Primero cabeza! Me encanta que tenemos una cabeza. ¡Dos! ¡Dos! Ahora, monedas. Nos quedan tres juegos gratis más, pero nos va a seguir dando monedas. Ya van a ver. Oh, tres finalmente. Monedas. El último juego gratis. Que no tiene que ser el último. Oh, últimos tres. Está bien. It's like 125. No, more than that. 136 dólares. I think you can get it again. Oh, my God, amigos. Eso fue una locura. Lo que nos ha pasado el día de hoy ha sido una locura. Vamos, Buffalo. Esa es Wonder 4. Tiene cuatro pantallas, cuatro juegos. Puedes jugar en cada una de las pantallas. Puedes jugar un juego diferente si quieres. Así comenzamos en el otro video. Puedes jugar un juego. Oh, oh. 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 Okay, that's big. Oh. Oh. It's a hundred and... It's like a hundred dollars. Almost. $72, I think. Yeah. Oh. Oh, my God. I should make a hot sauce called Slot Sauce. And it's like, that's the phrase. Oh. Come on. One crazy bonus. With that, I think could be... If we have a bonus like we had before... Yeah? Oh, bueno. Viene el bono, viene el bono. Oh, cuántas monedas. Recuerden que necesitamos tres monedas en la misma pantalla para que nos dé el bono, amigos. Oh. Oh, it's filled. El azul está lleno. We haven't, like, randomly triggered it yet. You know, just from filling it up. Oh, there you go. ¡Pópulo! Ok. 39. Ayuda, ayuda, ayuda. Todos es ayuda. Mientras nos sale el bono. ¡Ay, cuánto sonido! ¿Qué uno tú pensando? El free game. El normal free game. Yo creo que nos va a dar primero. Ojalá sea el extremo, pero... ¡Oh, sí! El azul nos dio el juego normal. Free game. Necesitamos muchas monedas para hacer re-trigger, amigos. ¡Vamos por eso! Monedas. Muchos monedas ahora. Moneda de una vez. Los free spins agregados. Ay, es una sola. Yeah. Monedas? It looks all weird to me now, my eyes. Uh-huh. Oh, okay. Jacks, kings. Y tenemos el chance de agarrar el extremo free game también. Or the super. Monedas. Monedas. Vamos, búfalo. Vamos, búfalo. Vamos, búfalo. Monedas. Dos cabezas doradas de búfalo. Dos más. No más igales. No más qué? Igales. 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 Aguilas. 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 That's what I meant. Igales. Me gusta igales. Está bonito. Ah. Está bonito igales. Igales. ¿Te gusta? Sí. Monedas. Monedas. Ok, y en el último juego. Ok, ok. Cuarenta dólares. Más, más ayuda para un gran bono. Vamos a jugar hasta 1,500 y nos vamos. Si no nos... Oh. Sale. No. Wow. Se fueron... Ya nos acaba de salir. Ok, ok, ok. Toma eso. Es que él sabe que el bono que nos dio fue... Y que nos va a dar uno mejor ahora, Nico. Ajá. Vamos a tener un bono mejor. Sí. Wow. Alright, it's that big screen that trips my eyes out. Ay, perdón. Siempre se me olvidó. Ding, 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 ding. Tan radio, amigos. Ay, el sonido. Ahí. Ay, ¿qué fue lo que pasó? Super, 8 games. Will it upgrade? Upgrade. Upgrade. No. It has to say boost. No, not yet. No? It has to boost it. Pero decía boost. Tres monedas. Ah, cabezas. Ok. Eso estuvo raro. No, Nico. Eso estuvo raro. Pensé que lo habíamos tenido. No. ¿Cuándo...? It has to just, like, say it. 3. Agregó más juegos por las tres monedas, entonces. Ok. Otra. Yes. Wow. Ok. Boosted. No. It just adds the three in the games. Yeah. Five. Six. Vamos ya por seis cabezas doradas. Wow. Siete cabezas doradas. Y más juegos gratis. ¿Será esta la ocasión? Todos los lobos, vamos a volver los búfalos ahora, amigos. Dos. Oh, ok. Eight. Oh, that's good. Times three. Nice. Ok. Tenemos ocho cabezas doradas. Cuarenta y cinco. Ok, amigos. Amigos, estoy muy impactada con todo lo que está pasando en esta máquina el día de hoy. Nueve cabezas doradas. Ok. Nueve. Nueve cabezas doradas. Y más juegos gratis necesitamos. Otra más. Ok, llevamos diez. Por favor. Nice. Ok, 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 ok. It's been crazy. We are. Wow, Nico. Once. Once. Once cabezas doradas. We've been trying for fifteen heads for like three years almost. Two. 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 If it boosted right now, it would be... Three. 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 Okay. That's good. Tres. 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 Tres más. Three. 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 Two. Three. One. Three. Tres más. Última Ok, hey, hey, another 160. I think we're gonna get it. It's like so close. I think this is the game you can get it on. Because if you get super, you got all those opportunities. Increíble. But the $4 was better. That was good too though. Some of it's timing. You got it. Another, you've triggered it for free. Together. Okay, okay. Okay. Put it back to back? Almost, yeah. Almost good after good? I wonder if this one will be any good. I don't know. That filled all the way. Or no, I think when you're in it, they're already filled all the way. Okay. Moneda? Moneda? Cuatro juegos más. Okay. Yes. Okay. Primera cabeza dorada también. Increíble. No parabolas aquí. Nada. Erika. Wow, wow, wow. Okay, okay. Erika. Nicolás, ¿sáquenme puede hablar, amigos? Erika. Yo también porque yo tengo como tres horas en esta máquina, Nicolás. Yo necesito una Coca-Cola, yo estoy seca, Nicolás. Nada. Ok, tenemos cinco juegos, perdón, cinco cabezas doradas. Every time I've seen it happen, they don't, you know, I don't know. Todas las águilas son búfagas. No, 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 no. Pero, porque cuando has tome los seis cabezas doradas, Lo que es raro es que en tu juego de entrenadores has ganado la misma cantidad, en total, cuando has tome las seis, ¡Siete cabezas doradas! ¡Necesitamos juegos gratuitos, adecados! Porque nos quedan seis. Todos los tigres también son búfalos. ¡Vamos a probar una vez! ¡Ok! ¡Nueve! ¡Monedas, por favor! ¡Nueve cabezas de búfalo! ¡Diez! ¡Una moneda más! ¡Diez cabezas de búfalo! ¡No! ¡No! ¡Último juego gratis! ¡No último! ¡No última! ¡Oh! ¡Hey! ¡It's gonna happen! ¡Gonna happen, man! ¡Tres backup! ¡Wow! ¿Vamos a hacer tres backup spins? ¡Oh! ¡It's Adam! ¡Hey, guys! ¡What's going on? ¡Ok! Tuvimos un amigo de visita así que estuvimos hablando un ratito con él pero seguimos en el juego ¡Tres dólares! ¡Uh! ¡It has reset! because we talked for 15 minutes ¿Tú crees? Yeah, it resets like 15 minutes but we'll see, maybe it reset for the better ¡Pan pan pan pan, can, can, pan pan pan, can, can ¡Oh! ¡Hey, that's... ¡Tres dólares! ¡Tres dólares! Ok ¡Oh! Buffalo en front, are you doing that? ¡Ya! ¡Doce dólares! ¡Si, baby! Vamos a finalizar en Pompeii. Oh, se me olvida que hay que arrastrar. And you get half and half it. Vamos con Pompeii. Seis dolares. Oh, there you go, a little something. Half your bet. So that's the... How do you say it? How do you say it to be first? Al principio. Tres monedas, al principio. Tres monedas, al principio. Tres monedas. Ahí las A. 24. Las reinas... 26.85, ok. Sorry. Hey. We'll be over here. What? We'll be in this area. Alright. I'm just gonna take it somewhere around. Okay. 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 17. Okay. 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 Yo creo que viene un bono en Pompeii. Próximamente. Casi me escuchaba. ¿Vieron? Oh. Phompeia. Oh. Phompeia. Oh. Oh. We're like, it has— Oh, that's good. Forty-five. Phompeia. Oh, no Bono en 3 minutos, ¿qué es lo que pasa? 46.80 ¡Viene Bono, viene Bono! Bueno, monedas, tres monedas. Monedas. Tres monedas. Me gusta que digas monedas. ¡Pompe! 10.95 Vamos por el Bono, amigos. Necesitamos el Bono. Próximamente ella. No. 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 No, no, no. Unos cincuenta. Oh. Oh, man. Jacks, though. Got your money back. ¡Viene Pompeii! ¡Ah! ¡One more there! Cinco cuarenta. ¿Algo para eso? ¡No! ¡No! ¡Scoó bien! ¡Ajá! ¿Con cuánto comenzamos en esta máquina, Nico? ¿Con mil ochenta y con mil...? A thousand, basically. ¡Oh! Ooooooh! ¡Maybe it's gonna happen soon! ¡Pompeii! Pompeii Vení Pompeii Pompeii Tal vez quiera esto Cada vez que digo Pompeii me acuerdo de Pompeii Palace Pompeii Palace $5 I'm on bonus Vamos bono, vamos bono, ñe, ñe So close, one coin is all we needed right there Nos quedan unas cuantas, unos cuantos tiros Vamos, vamos por un bono Vamos, vamos por un bono Vamos, vamos por un bono Amigos Ok Y nos queda Listos Ok Ok, ok, está bien No se puede pedir más Increible No, yo, Nicolás y yo ya no podíamos hablar, estábamos sin palabras, así que gracias por estar aquí, si les gustó el video no olviden regalarme un like y por supuesto suscribirse, déjenme saber si les gustó esta máquina de cuatro juegos al mismo tiempo, yo me estaba volviendo loca, yo de verdad yo me estaba volviendo loca, yo no sabía lo que estaba pasando, pero nos fue muy bien, gracias por estar aquí y no olviden que me estaba volviendo loca. Hasta mañana nos vemos en un nuevo video, bye